Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón Todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras, nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras, nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que es tu fidelidad Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Cántaselo al Señor conmigo Todo mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Cántaselo al Señor conmigo De lo que puedo imaginar Y yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé que es tu fidelidad Yo sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida mucho más allá De lo que puedo imaginar Yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor